Hola, nos gustó tanto el video pasado con el cuchillo de papel de aluminio que hemos decidido ir más allá y hacer un cuchillo afilado con cartón ordinario. ¿Crees que esto es imposible? Entonces mira. Para la fabricación necesitaremos una caja de cartón con un gato, pero sin gato. Al fin y al cabo fabricamos un cuchillo de cartón y no un gato. Con la ayuda de un cuchillo debemos cortar la parte superior de las cajas, para que luego las tijeras las encajen aproximadamente por el tamaño del cuchillo. Ahora ponemos el cuchillo sobre la cartulina y con un lápiz dibujamos su contorno. Lo recortamos con las tijeras y ya está listo. Hemos recibido un cuchillo de cartón, pero no está nada afilado y esa no es nuestra opción. Bien, para hacer un cuchillo afilado y duradero necesitamos una bandeja en la que vertemos un poco de agua. Le añadimos el pegamento habitual para el papel. El pegamento necesita bastante, así que echamos una lata entera. Ahora necesitamos algo para remover. Una ballesta de este tipo es muy adecuada. La hicimos en el video sobre la impresora 3D. Así que ahora empapamos nuestras hojas de cartón en esta solución. Las hojas necesitan bastante. Ahora hay que dejar que las láminas reposen y se empapen bien. Parece que recuerdan a una especie de pastel. Después de media hora, tomamos una especie de rodillo y estiramos el cartón para hacerlo más fino. En la parte superior ponemos la siguiente lámina y la volvemos a estirar con el rodillo. Cuando todas las hojas estén dobladas, ponemos algo absorbente bajo el borde y exprimimos al máximo todo el líquido. Para ablandar un poco las capas, las golpeamos con este martillo de goma. A continuación tomamos esta malla metálica de la secadora para las frutas. Y sobre ella se puso una malla aún más fina de tienda de construcción. Encima de la malla fina, colocamos nuestras capas de cartón. Después aplicamos las rejillas en orden inverso. Para distribuir uniformemente la carga, vamos a tomar dos tablas del tamaño de la rejilla y las pondremos en la parte inferior y superior. Estas capas deben estar apretadas y pegadas entre sí. Usamos la sujeción, este es un paso muy importante. Bajo la presión de las capas de cartón se va el exceso de pegamento que no pudimos exprimir manualmente. Cuanto más humedad salga ahora, más fácil y rápido será la siguiente etapa. En este estado dejamos nuestra estructura durante dos horas, para que todo sea bueno. Y Kuki y Estefan se aseguran de supervisar que todo vaya según el plan. Sí, el pegamento se filtró mucho. Ahora, necesitamos abrir el horno y poner todo allí a una temperatura de unos 50 grados centígrados durante dos días. Sí, durante mucho tiempo, pero sin un horno probablemente habría que esperar más de una semana. Pero fue mucho tiempo para nosotros y para ustedes dos días. Ya hemos pasado y estamos sacando nuestros cartones. Desenrosqué la abrazadera y retiré la pieza. En un lado, la malla tuvo que ser retirada del cartón. Y ahora está muy dura. ¿Pero será lo suficientemente rígida como para crear un cuchillo? Un poco más y lo averiguaremos. Ahora vamos a tomar nuestro cuchillo, que todavía nos viene bien, y lo aplicamos a la pieza y lo perfilamos. Sacamos el tornillo de banco y fijamos la pieza en él. Aquí tenemos una sierra de metal con la que vamos a cortar los contornos de nuestro futuro cuchillo. El cartón es relativamente blando, fácil de ver, pero hay que hacerlo todo con mucho cuidado, porque con un solo movimiento en falso era posible echarle a perder todo el trabajo. Bueno, aquí está nuestro espacio en blanco. Ha tomado la forma de un cuchillo. Se puede ver que en los extremos todas las capas están pegadas muy bien, y digo que teníamos todas las posibilidades de conseguir un cuchillo que puede hacer cualquier cosa. Fijemos en un tornillo de banco y tratamos de lijar las diferentes formas y gradaciones para igualar los bordes de nuestro cuchillo. Después de estos procedimientos, podemos observar visualmente cada capa de cartón en los extremos del producto. ¡Mira cuántas hay! Probablemente hay más de 20 capas de papel cartón. ¡Genial! Ya estamos muy cerca de la meta. Esta vez, el afilado primario lo haremos por medio de una lima. Nos ha parecido la forma más rápida de limpiar la mayor parte de los materiales. ¡Mira! Ahora las capas destacan aún más. Seguimos tomando un montón de papel de lija de diferentes tamaños de grano y cada uno de ellos trabajó la punta del cuchillo para que funcione lo más afilado posible. Ciertamente no tenemos piedras japonesas especiales para afilar cuchillos. Esto es lo que hacemos por lo que es. Los japoneses, por cierto, tienen un canal separado para crear cuchillos de diferentes materiales. Allí es donde nos inspiramos. Y así ver lo que pasó al final. Parece una cuchilla y está bastante afilada. ¿Qué te parece? Y para fijarlo mejor, en esta forma, tomamos un poco del mismo pegamento y cubrimos ligeramente la cuchilla con él para que sea más resistente a empaparse mientras corta las verduras. De este cartón doble decidimos hacer almohadillas para el mango del cuchillo. Para ello, lo esbozamos y con la ayuda de un exacto cortamos el cuchillo en forma. El cartón grueso no se corta así, pero después de 20 minutos conseguimos dos buenas. Aplicamos pegamento a ellos y pegamos el cuchillo. Fijamos todo en una abrazadera durante una hora. A continuación, añadimos elementos decorativos en forma de botones de papelería. Y finalmente todo está listo. El cuchillo resultó ser bastante limpio, hermoso y espero que es resistente. Después de todo, tiene varias pruebas difíciles que superar. Para empezar, igual que la última vez, vamos a probarlo intentando cortar un pepino. Y así es. El super pepino está cortado y el cuchillo queda intacto. Es una alegría. Repitámoslo unas cuantas veces más para que se consolide el resultado. El cuchillo separa fácilmente el pepino. La mano principal no corta. En el tablero, como no hay problemas especiales, la hoja resultó ser un poco ancha en comparación con el habitual. Pero no interfirió mucho y nos las arreglamos para cortar todas las verduras en pedazos pequeños. Pero ahora queda la prueba más difícil. Esta es la prueba de corte de la sandía. En este caso, probablemente la única oportunidad para que la corte en él es la dispersión. Y aquí estábamos, casi seguro de que se romperá. Pero de repente… ¡Vamos! ¡No se ha roto! Y comenzó a cortar casi como un cuchillo ordinario. Un cuchillo de una cartulina habitual hizo frente a todas las tareas e incluso la sandía sólida. A pesar del hecho de que la humedad en ella comenzó a subir los bordes un poco. Se mostró muy bien y será digno de nuestro cuchillo de papel de cocina del video pasado. Si te gustó, escribe en los comentarios de qué material podríamos hacer el cuchillo la próxima vez. ¡Gracias!